Por primera vez se exhibe en nuestro país una retrospectiva de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. El Museo de Arte Moderno nos presenta 40 años de trabajo en imágenes de sus andanzas por Estados Unidos, Italia, la India, México, por supuesto. Vamos hasta Chapultepec a verla. Con una curaduría de Marta Dao, el Museo de Arte Moderno nos brinda un verdadero festín para la contemplación. Más de 100 piezas en blanco y negro conforman esta muestra. Un recorrido por más de cuatro décadas que inicia con fotografías realizadas de la mano de Manuel Álvarez Bravo y con la experiencia adquirida en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Retratos, paisajes y más aún, autorretratos. Ella y sus animales, unas veces con los eris, otra con las juchitecas. Los personajes de las fiestas y de los rituales, como el de las cabras de los montes mixtecos. La naturaleza y la mano del hombre. Rostros y atmósferas que dan muestra de su actitud contemplativa y que de pronto desemboca en el encuentro de dos artistas, Frida y Graciela. Un documento que los sorprenderá.